¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de caballeros 5 soles. Es un gusto tenerte de vuelta en este canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros vídeos no olvides suscribirte y darle like para más contenido que cultural entre vaca. El día de hoy te presento la sección resumiendo la historia. Es bastante curioso la película que voy a estar hablando ya que lamentablemente o afortunadamente dependiendo del punto de vista en que tú quieras estar ha recibido muchísimas críticas y de hecho en internet puedes encontrar bastantes reseñas de si valía la pena o no esta saga. La película de la que te voy a estar hablando es nada más y nada menos que La Calle del Terror 1978. Si tú ya la casualidad ya la has visto entonces déjame tu opinión en los comentarios. Si no es así permíteme darte un pequeño resumen para que después vayas a verla. La historia se va a centrar en 1978. Continuando con la primera parte vamos a ver que al principio de la película estamos localizados en un campamento en donde nos encontraremos a una chica bastante peculiar. Esta chica es bastante molestada en el campamento de hecho la molestan, la golpean e incluso la intentaron quemar. Es triste pero justamente gracias a esto nuestra historia va a seguir continuando. Gracias a este incidente nuestra protagonista acude a la enfermería la cual lamentablemente la enfermera no está presente. Sin embargo en la película podemos observar como nuestra protagonista se encuentra un libro bastante peculiar. Este libro posee una fotografía de un periódico, un recorte para ser más específico en donde encontramos a una chica conocida como Sara. Si no has visto la primera parte entonces tal vez no entiendas la importancia de que aparezca esta persona. A un lado de la fotografía o el recorte podemos encontrarnos con un símbolo bastante curioso. Lamentablemente nuestro protagonista no conoce exactamente de qué se trata. En eso la enfermera aparece y curiosamente podemos decir que la enfermera es la mamá de la joven que falleció. Más bien que se suicidó. Nuestra chica que fue lamentablemente quemada es atendida por la enfermera y ahí es cuando cambia la escena ya que podemos encontrarnos en un comedor. Podemos encontrarnos a Tommy quien está ayudando a su novia quien es la hermana de nuestra protagonista. Tommy está atacado por la enfermera y después de ello le dice que Tommy va a morir esa misma noche. Obviamente Tommy se asusta y lamentablemente al quitarse a la enfermera de encima se golpea la cabeza bastante fuerte al grado de que salga. Continuando con otra escena podemos ver que el campamento decide realizar una actividad de equipo. Más bien una actividad de persas ya que dos diferentes equipos que están en el campamento se encontrarán para buscar una bandera. En la noche unos chicos o más bien un grupo de tres chicos encuentra la casa de Sara la misma persona que falleció y dentro de ella se encuentran una mesa. Se dice que esa es la marca de la bruja cosa que será bastante importante. Una vez encontrando esta mesa y sabiendo que al recuperar todas las partes de Sara y teniendo en cuenta de que pueden encontrarlas se acabará esta maldición de la bruja la cual consiste en que alguien va a estar asesinando a las personas. Y adivinen qué? Tommy es el asesino. Empiezan los asesinatos una vez encontrando esta mesa. Lamentablemente la primera víctima es un gordito que estaba simplemente parado. Nuestra protagonista va a ser bastante peculiar al momento de encontrar y reunir las piezas. Pero básicamente esa es la historia. Una película llena de asesinatos y sobre todo revelaciones. Sobre todo de que la persona que tenía el saco en la cabeza en la primera película justamente teniendo la parte 2 ahora sabemos quién es el responsable. Dentro de esta película incluso te puedes reír un poco aunque no es correcto porque es de terror. Sin embargo hay escenas que te parecerán bastante crueles e incluso escenas que te pueden dar un poco de risa. Eso sería todo de mi parte ya sé que este es un resumen bastante generalizado y es por ello porque lamentablemente esta película tiene muchísimas críticas y muchísimos spoilers que no te quisiera dar. Recuerda que la película es La Calle del Terror 1978 por si te interesa. Gracias por ver este video y no olvides seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que tenemos Twitch en donde hacemos streams y sobre todo jugamos un poco con ustedes para pues cotorrear y chismosear un poco. Gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Gracias por ver este video.